Menos Puentes, Más Ciudad es el colectivo que representó a Tuxtla entre otras 58 ciudades con un diseño vial que propone mejoras para la urbanidad. Su propuesta estuvo en el grupo de finalistas con las cuatro ciudades más grandes del país, obteniendo el tercer lugar. El concurso era enfocado a diseñar una calle, cualquier calle en cualquier ciudad. Tú mandabas tu propuesta y ellos, en un base a un panel de expertos, te seleccionaban. Estuvimos en los finalistas y luego lo premiaban para pagar el proyecto ejecutivo de la propuesta, del proyecto como caso. Este era el enfoque hacia la movilidad activa, hacia la prioridad del peatón, la prioridad del transporte público, minimizar el uso del vehículo, como es la tendencia global en cuanto a ciudades. Héctor Farrera está convencido de que Tuxtla particularmente, como cualquier ciudad del mundo, necesita más vida peatonal y que se debe pensar en una ciudad de escala humana y no vehicular. Pero más allá de que hablamos solo del auto, es algo que está obsoleto. Esto viene desde décadas atrás que se pensó y ahora hay un par de décadas ya más recientes donde se está deshaciendo. Hay puentes que se han demolido y hay muchas ciudades del mundo. Entonces, que ahora en pleno 2022 lo quieran hacer es como, no, tenemos oportunidades, ¿no? Y qué bueno que hay recursos y qué bueno que se quiera hacer proyectos. Yo creo que eso es muy aplaudible, no hay que dejar de pensar en eso. Pero vayamos un pasito más allá y pensemos en proyectos que nos van a traer beneficios a futuro y no perjudicar. Este proyecto está diseñado para que la prolongación de la Quinta Norte Poniente sea sustentable. Lo que se aboca es a la prioridad del peatón y cómo este se rige en transporte público, en ciclovías, en banquetas peatonales, en paradas de buses, en cruces seguros. Que ahorita no hay un solo cruce seguro en todos esos tramos. Y es muy clásica como esta escena de la gente que voltea y sale corriendo, se para en el pedacito que queda de camellón en el centro y llega al otro lado. Entonces necesitamos más cruces seguros en esa zona que están propuestos, más paradas señalizadas. Recalcó que la capital necesita a más gente comprometida en hacer una ciudad con sensibilidad humana. Acompañado también de ensanchamiento de banquetas, propuesta de áreas verdes y áreas verdes con pozos de absorción de agua de lluvia. Que también sabemos que en la zona en general, en muchas partes de Tuxla, cuando llueve se vuelve un conflicto. Y entonces apostábamos a esto, apostábamos a canalización de estas minas aguas al río Sabinal, como voltear a ver al río también que está al lado. Y por ende también al ser privilegiado de estar al lado de un parque y la conexión con él, los accesos más pronunciados, accesos más peatonales, menos para los vehículos. Como sacar al parque del parque. Destacó que con esta propuesta no solo se mejorarían las condiciones de movilidad, sino que se generaría una interconexión agradable y segura entre áreas verdes. Y en la particularidad de Tuxla, yo creo que tenemos un gran privilegio de tener la ciudad tan arbolada en muchos puntos. Lo que tenemos en Cañahueca es como muy valioso. Cuando yo empecé con esto y por mi falta de desconocimiento del tema, yo no sabía que el 11% de la biodiversidad de aves del país está ahí en Cañahueca. Y esto es por los biólogos del equipo que han hecho estudios y demás, que es uno de nuestros argumentos fuertes y que yo lo menciono cada vez que puedo, porque creo que todo Tuxleco deberíamos de tener eso en la cabeza para pensar en no tocar eso. Esta propuesta contará con una mención en el libro Mejores Calles para México, implementación de calles completas en ciudades mexicanas que se publicará en formato físico y digital este año. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo. Gracias por ver el video.